La vacunación, la indicación que tenemos es preparar, y ya lo estamos haciendo, dimos un recorrido la semana anterior por todos los municipios, buscando y creando las condiciones. Y no tenemos fecha, porque todo depende de que exista la disponibilidad de vacunas. Ya como saben, Camagüey comenzó y otras provincias han comenzado. Y nosotros también en próximos días vamos a comenzar. Lo más importante es saber que se van a vacunar los mayores de 19 años, unísonos todos. No va a ser como en un momento se pensó, por grupos de riesgo, sino todo el mayor de 19 años. Por eso la intervención va a ser en los municipios. Es decir, empezamos en un municipio y lo concluimos. Y posteriormente, y así sucesivamente, para ir cerrando ya municipios complejos. Nosotros vamos a, por supuesto, la propuesta es comenzar por los que más complicaciones tienen hoy. Que nos va a ser difícil porque aquí están todos muy, muy complicados.